El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarconeseta, informó este lunes que en el Paso Express la cifra oficial de accidentes son 16 y se lleva 5 decesos registrados. De igual modo dio a conocer cifras oficiales de accidentes en el tramo del Paso Express. Alarconeseta también señaló que este fin de semana la Policía Federal tiene contabilizados 10 accidentes adicionales. Lo anterior durante una conferencia de prensa con motivo de la sustitución de los puentes Chamilpe y Avenida Palmira, derivada de la ampliación del tramo del Paso Express en el libramiento Cuernavaca a 10 carriles. En dicha conferencia, autoridades federales y municipales informaron respecto a las acciones que se realizarán por las obras necesarias para demoler los puentes y alargar los trabajos previstos para llevarse a cabo durante 90 días.